Estoy súper contenta porque creo que aquí encontré mi identidad. Trabajo mucho tiempo con Ceres. He tenido pero súper buenos logros con ellos. Trabajamos buscando nuestra identidad. Ellos van recuperando la naturaleza, lo que hacían nuestros antepasados. Y lo único que pido es que nunca se vayan porque igual es un pilar para nosotros fundamental. Lograr muchas cosas, sobre todo ir encontrándonos con las cosas que nos regalaron nuestros antepasados. Pero dentro de eso hay una historia. Ahí están nuestras raíces y eso es importante, volver a conectarnos con ellos. Porque esa es la verdad. Porque en el fondo de haber sacado tanto del planeta, hemos destruido lo que era nuestra casa. Eso es. La sequía ha sido fuerte, el cual los árboles exóticos también han achicado mucho los terrenos. Poder recuperar el agua y que el agua no se vaya por los cauces normales es importante. Entonces, poder enseñarle a la gente que cultuar sus propias cosas y que sientan que tiene otro sabor. Y hoy en día se ha perdido mucho la agricultura. La gente es más fácil ir a comprar un almacén o una verdurería. Este proyecto ha sido fundamental para nuestros estudiantes como para el colegio. Porque trabajar con suelo, que en estos momentos no se estaban cultivando, y tener terrazas con leguminosas, trabajar en las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo, ha hecho que los chicos también aprendan a utilizar un recurso que no estaban en sus manos. Que ellos hayan venido a trabajar con ellos, le ha hecho una importancia a la formación de estos chicos que quieren sacar el título técnico agropecuario, como también al colegio ayudar también al tema agroecológico. Fue un gran logro para el colegio y se trata de reducir el impacto ambiental y una enseñanza para los estudiantes. Es tan necesario pensando en la escasez hídrica que hay. Entonces, toda la ayuda que sea para fortalecer nuestros cultivos, nuestros árboles en la parte campesina, se agradece mucho, es muy necesario. Y compartiendo conocimientos que no quedan solamente con nosotros, sino que debemos ser una cadena de seguir avanzando y compartiendo la información. Y también es grato ver que no solamente a uno le va bien, sino que en general poder ayudar con estos conocimientos a otros, y también sean exitosos en esta hermosa labor que es trabajar la tierra. Extender los conocimientos de la agroecología a los agricultores, en este caso en soluciones basadas en la naturaleza, con enfoque en específico al agua. Es súper importante en el sentido en que vimos conceptos teóricos, pero también fueron llevados a la práctica con los agricultores, donde ellos mismos participaron, ellos mismos estuvieron con las manos en la tierra, realizando estas prácticas basadas en la naturaleza. Así que lo idealmente es que ellos continúen realizándolo en sus propios predios. Gracias. 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 Gracias.